No te busqué Apareciste un día de la nada Y te bastó tan solo una mirada Para meterte aquí en mi corazón No te busqué Llegaste un día yo no te esperaba Y poco a poco fuiste entrando en mi alma Y fui perdiendo por ti la razón Me enamoré, jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido ya en mi religión Gracias por tu amor Cómo pagarte lo que haces conmigo Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Chiquita Me enamoré Jamás creí que volvería a hacerlo Hoy con mirarte me siento en el cielo Te has convertido ya en mi religión Gracias por tu amor Cómo pagarte lo que haces conmigo Me das la fuerza cuando estoy vencido Eres el centro de mi corazón Gracias por tu amor Eres un ángel que bajó del cielo Eres mi vida lo que más deseo Eres la viva imagen del amor Dame tu mano amor Siéntate junto a mí Quiero decirte mejor dicho Agradecerte tanto amor Por tanta ternura Por hacerme tan feliz Te amo tanto amor No sé qué haría sin ti Ni me imagino Qué sería de mi vida Si algún día despertara Y no estuvieras junto a mí Antes de ti mi vida no tenía sentido Y vivía por vivir Pero un buen día apareciste en mi camino Y a tus pies quedé rendido en el instante que te vi Y comprobé cuando me vi en tus lindos ojos Que los ángeles existen Me enamoré perdidamente como un loco Cuando vi que sonreíste Hoy no ha pasado ni un minuto de mi vida Que no le agradezca al cielo De haberte puesto en mi camino Y aunque sé que tanto amor No lo merezco Quiero decirte que tú eres lo mejor Que me ha pasado en este mundo Quiero decirte que te amo Y hasta el día de mi muerte Seré tuyo Y comprobé cuando me vi en tus lindos ojos Que los ángeles existen Me enamoré perdidamente como un loco Cuando vi que sonreíste Hoy no ha pasado ni un minuto de mi vida Que no le agradezca al cielo De haberte puesto en mi camino Y aunque sé que tanto amor No lo merezco Quiero decirte que tú eres lo mejor Que me ha pasado en este mundo Quiero decirte que te amo Y hasta el día de mi muerte Seré tuyo Y comprobé cuando me vi en tus lindos ojos Que los ángeles existen Me enamoré perdidamente como un loco Cuando vi que sonreíste Hoy no ha pasado ni un minuto de mi vida Que no le agradezca al cielo De haberte puesto en mi camino Y aunque sé que tanto amor No lo merezco Quiero decirte que tú eres lo mejor Que me ha pasado en este mundo Quiero decirte que te amo Y hasta el día de mi muerte Seré tuyo Que me ha pasado en este mundo 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 Gracias por ver el video.